Sobre la concentración masiva de motociclistas anual que se mantendrá en Acapulco hasta el 20 de mayo, la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guerrero les da la bienvenida a todos los amantes de las dos ruedas y les recuerda cumplir con la ley, con normas y reglamentos en el municipio. En la caseta Metlapil del viaducto Punta Diamante y la caseta de la venta de la autopista del Sol en hospederías, en diferentes centros nocturnos, inició la entrega de folletos con información del uso de las medidas de seguridad para rodar en grupo. Dichos folletos señalan los límites de velocidad, el uso del casco, de lo contrario indica que se procede a la sanción correspondiente. Se enfatiza que en distintos puntos del puerto habrá la instalación de alcolímetros, así como filtros de seguridad. Pero todos, todos, absolutamente todos, tienen que cumplir con la ley, con las normas, con los reglamentos. Todo se permite dentro del marco de la ley. Todos tienen que cumplir, tienen que comportarse, tienen que disfrutar Acapulco en todos sentidos, turísticamente, pero no pueden estar fuera de la ley. Así es que, bienvenidos. Hay ya, ha habido reuniones de trabajo para encabezar. Esto recae en gran parte en el ayuntamiento de Acapulco, en el municipio de Acapulco recae, porque ellos manejan el reglamento, el bando de policía y buen gobierno, y recae mucho. Y nosotros siempre hemos estado en la disposición, como gobierno del Estado, en apoyar en todo lo que requiera los destinos turísticos, incluyendo Acapulco, incluyendo para este evento. Las autoridades de tránsito serán responsables de implementar los cierres viales y contraflujos sobre la avenida Costera Miguel Alemán. Además, habrá un dispositivo para agilizar la circulación vehicular en la avenida Costera Miguel Alemán, en la avenida Escénica y en el Boulevard de las Naciones. La Secretaría de Turismo en la entidad asegura que coadyuva con las autoridades municipales de manera preventiva a fin de garantizar la tranquilidad a todos los visitantes. En entrevista, Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo Estatal, manifestó que el gobierno de Guerrero está en la mejor disposición de respaldar y apoyar el Acamoto a fin de mejorar la organización y evitar el descontrol, debido a que no se puede negar la entrada a ningún visitante. Al no haber un comité organizador de esto, se vuelve más difícil, porque vienen motociclistas de manera particular, y se vienen y se concentran en algunas partes de la zona turística. Entonces, no hay un comité organizador que podemos platicar, es al contrario, mucha gente, esos que vienen también se hospedan, también gastan, no todo mundo se comporta mal. Hemos tenido algunos problemas, pero mucha gente se comporta bien. Pero es un asunto no tan fácil, y yo creo que sí se debe ir mejorando. Hay muchos lugares, hay muchos ejemplos, no solamente en México, también a nivel internacional de eventos o de este tipo de motociclismo, que concentran muchas más, pero están en áreas determinadas, con diferentes atractivos en diferentes áreas. Ya se hicieron dos en el mundo imperial, y salieron muy bien, sin ningún problema, pero estuvieron concentrados en un lugar. Yo creo que se puede ir mejorando. Hay otra ciudad de Estados Unidos también que vive toda la ciudad de un evento de motociclismo una vez al año. Vive toda la ciudad, todo lo que hacen durante una o dos semanas al año un evento de motociclismo. Mazatlán acaba de concentrar, donde acaba de ser el tianguis turístico, también concentran mucha más cantidad de motos al año, y también es un evento también que yo creo que esta concentración se puede ir mejorando para hacerlo atractivo para todas las partes. Repito, no es un evento del gobierno del Estado. Reiteró que la Secretaría de Turismo Estatal puede apoyar en este tipo de concentración masiva, pero se requiere de un comité organizador. El gobierno del Estado no organiza eventos. Nosotros no organizamos eventos. La Secretaría de Turismo no es para organizar eventos. El gobierno, el Estado, nosotros, la Secretaría de Turismo, es para apoyar eventos. Apoyar eventos que vienen, lograr eventos, pero que haya comités organizadores, que haya una organización en cada uno de los eventos, y nosotros apoyamos, respaldamos, ayudamos a coordinar, pero nosotros no hacemos eventos. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.